Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el primero de 4 vídeos para explicaros cuáles son las mejores armas principales de tienda para principiantes. En este vídeo me centraré en la clase de médico. Para valorarlo he tenido en cuenta el balance calidad-precio, es decir que sea un buen arma y su precio, ya que al tratarse de las mejores armas para principiantes no pueden ser muy caras. Bien, para la clase de médico el arma que os recomiendo es la RST-14, ya que de las posibles escopetas es la que tiene mayor rango y aunque no es la que tiene mayor daño dentro de su rango de precio, superado por la PH-S12, sí que está compensada con la velocidad de disparo y con el cargador que es el mayor de las armas disponibles en tienda. Esto permite adaptarse del uso de otras clases como fusilero o ingeniero que disparan a mayor distancia al uso de la escopeta que ha de ser a corta distancia. A su vez con un RPM o velocidad de disparo suficiente para este mismo propósito y con un cargador generoso para esta velocidad de disparo. Y además con un daño que permite poder hacer baja de un solo disparo. En cuanto a los accesorios, los que os recomiendo para ella son el super sword de escopeta, ya que lo que nos interesa en las armas de médico es matar de un solo disparo y de mira la reflex avanzada por la mejora de precisión, la reducción de retroceso y sobre todo por el zoom rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!